El Festival de Teatro de Mérida no decae. Hoy se estrena la obra La Asamblea de las Mujeres. Será esta noche en el Teatro Romano a partir de las 11. También a las 11 de la noche, en la Alcazaba, se representará de nuevo la Antígona del siglo XXI. Para ver esta obra hay una oferta 2x1 en entradas, siempre que se compren en venta anticipada al menos 24 horas antes del inicio de la función. Se representará en la Alcazaba hasta el 31 de julio. Esta tarde vuelve a representarse la obra cómica Las Termas de la Risa. Será en la Plaza Margarita Chirgú, en dos pases, el primero a las 8 de la tarde y el segundo a partir de las 9 de la noche. Las entradas se pueden comprar en las taquillas del Festival, situadas junto al Teatro Romano. Las Termas de la Risa es un espectáculo definido como participativo e itinerante. Comienza en la Plaza Margarita Chirgú, donde dos clowns dan la bienvenida a los espectadores y a continuación se desplazan hasta el espacio dedicado a las Termas. Los directores de esta obra son José Carlos García Bermejo y Javier Ceballos. Entre los actores se encuentran Inés Pérez, Julio Pedrosa, Iván Pascual y Antonio Palma. Ego son Cachu Brutu, dueña de Termas Risa, son. ¿Estás enterado? Sí, a ver, repite, repite lo que he dicho. ¿Qué pasa, Peñuca? Os encontráis en el espacio de radiadores, donde os pondré vuestros cuerpos radiantes antes de pasar a los baños de las Termas de la Risa. Aquí estoy notando yo hoy muy malos humos. Venir sus alas Termi, que te voy a aliñar los chakras. No me mires así, que te los aliño de verdad, hombre. Tengo el más importante, el bonus eternus y gratuitus y vitalicius, como los sueldos de los pretores y todo lo que acaba en hores, de las Termas de la Risa. Las Termas de la Risa podrá verse en Mérida hasta el 14 de agosto, de miércoles a domingo.